Nace el sol en medio de la playa Tantos recuerdos me acompañan De acá el amor que se ha ido Y de mi bella soledad No me arrepiento del pasado Sigo aprendiendo a cada paso Y lo que venga se puede enfrentar Por ahí me quedo aquí Tomando una cerveza en México Mañana Será lo que será Sigo aquí tomando una cerveza Bajo el sol Lo resuelve el amanecer Cae el sol, despierta el cielo Y mi destino empieza a brillar Y no hay nada que hacer Y no hay nada que hacer Más que vivir y esperar El futuro aún no es real Tengo el presente y nada más No me importa No me importa ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por ahí me quedo aquí Hoy me quedo aquí tomando una cerveza En México En México Ya mañana será lo que será Sigo aquí tomando una cerveza bajo el sol Lo resolverá el amanecer Bajo el sol en México Será lo que será Bajo el sol en México Será lo que será Bajo el sol en México Será lo que será